El ascensor técnico del municipio, integrante de la consultora Etimus. Y bueno, como te decía, hemos coordinado con él, con la gente de Red Security, que trabaja con Canal 2 Cablevisión, que es la empresa adjudicataria. Y bueno, lo que estamos haciendo es ya pruebas en el lugar donde van a ir distribuidas las cámaras. Y estamos haciendo esas pruebas justamente ya con la ubicación, lo que va a ser la ubicación casi definitiva. Y la estamos visualizando por una nodule, la estamos visualizando y viendo los ángulos. Y realmente, bueno, Gonzalo nos está asesorando justamente en cuanto a ese tema, la apertura de ángulos y demás, lo que en tiempo real realmente demostrar lo que queremos ver. Gonzalo, vimos que algunos de los aparatos ya están aquí o todos. Ya, bueno, según lo que nos informaron, ya llegaron casi todo el equipamiento. Y bueno, se está hoy en día empezando a trabajar con lo que tiene que ver con los tiempos de cada tarea específica. Y empezar a organizar ya lo que tiene que ver con la obra, que yo creo que en una semana ya estaría en marcha en lo que tiene que ver con la instalación y demás. ¿Cuándo van a estar colocadas definitivamente estas cámaras? Bueno, colocadas van a depender un poco de los tiempos de trabajo de cada uno. Bueno, como te decía, estamos en la adaptación del centro de datos y bueno, después vendrá toda la parte de montaje y bueno, justamente el montaje definitivo de lo que va a ser las cámaras. Pero bueno, lo importante es que todos los equipos ya están y que estamos trabajando todo el tiempo en esto. Por ahí sería imprudente hablar de un tiempo definitivo, porque bueno, sobre la marcha, por ahí uno se va encontrando con algún que otro escollo y que tratamos de resolver, tanto nosotros como Canal 2 y con Gonzalo, que es nuestro asesor, justamente, y también con el área de informática de la municipalidad. Precisamente en esta etapa lo que estamos tratando de lograr es ponernos de acuerdo para que los tiempos sean lo más coordinados posible y que los trabajos se lleven a cabo sin ningún sobresalto.